Tengo una mala noticia, señores. El Nacional me acaba de sacar como noticia. ¿Qué voy a hacer yo aquí ahora, vale? El Nacional. Diosdado Cabello aseguró que el gobierno comprará banejo, pero está diciendo la verdad. Ah, mira, están pilándose las pilas. ¿Cómo se llama eso? Están viendo el programa, los vagabundos de eso, vale. Ah, vale. Aquí está, vale, mira. Están viendo el programa. Esto lo manda el patriota cooperante Roque Valero. Ahorita destrozan a Roque Valero. ¿Saben cómo le digo yo a Roque Valero? El pararrayo. Cada vez que quieren golpear a alguien, se meten con Roque Valero. Déjenlo quieto, vale. Esta noche yo no voy a dormir porque me sacó el Nacional. Eso no se hace. Eso no se hace, Miguel Enrique. No te lo agradezco, por si acaso. Ah, pero es que la cosa, vale. La etiqueta, me dice Roque que la etiqueta del programa está de primera y yo estoy de tercero. Imagínate tú y yo tengo nada que ver. Yo solo dije, yo solo dije, no estaré ese material. Ese señor nos pasó una oferta para comprar las acciones de nuestra, las acciones del gobierno en Banesco. A un precio, a un precio, está bien, él tiene derecho a pasar la oferta. Nosotros también, como gobierno, tenemos derecho a hacerle una contraoferta. Ahora, lo que no puede él ahora es negarse que el precio que lo va a vender es el mismo que nos lo quería comprar nosotros. No, no lo puede aumentar, papá. No, 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 no. Eso sería hacer trampa. Y tú no eres tramposo, escote, tú eres un tipo bien formadito. Tú no haces trampa nunca, no, no, no. O sea, tú compraste los bancos que compraste en España con plata en tu bolsillo, porque tú eres un tipo rico de cuna, pues es lo que te quiero decir. No te llevaste esos dólares aquí de Venezuela, no, no. Están tuyos. Trabajaste para ganarte. No creo que ahora vayas a decir que no nos vas a vender el banco al precio. Aquí está. Mire, pero es que antes nos ofreció comprar otro precio, en el año 2012. Nos quería pagar 5 millones de dólares al cambio de aquella fecha. 5 millones 700 mil. Y ahora, ¿saben cuánto nos quería dar el tipo? 3 mil dólares. El 21 de diciembre de 2017, después nos estaban devolviendo todo, ¿no? Están jugando, jugando. Nosotros no estamos jugando, nosotros vamos a comprar vanesco. Muy serio, de verdad. Es como uno dice, ¿y ese precio quién no lo va a comprar? 3 mil, 3 millones y medio. Hecho, ¿cómo se llama? Escotec. Escotec. Y si quieren nos vendes al que tienes en España. Claro. No lo venden, pues ahora. Yo, si el gobierno español fuese serio, o el gobierno de Panamá, o el gobierno de Estados Unidos, y no protegiera vagabundos y malandros, abrieron una investigación de dónde él sacó esa plata. Digo yo, ¿no? Nosotros estamos obligados a abrirlos aquí. Así como ahorita agarraron unos vividores que se llevaron los dólares de Cadivi. Allá en Estados Unidos, imagínate, le quitaron 2 millones y medio, 2 millones 800 mil dólares. Y los tipos dicen que se llevaron más de 300 millones. Eso es una vuelta por un ventilador, papá. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace nada? Dame 2 millones 800 y te arreglo tu situación. Por favor.